¿Por qué Tacos House? ¿Por qué ese nombre? Ella es la dueña, ella es la dueña. A ver, hacia la... ¿Te gusta que te digan chela o no? Chela, mejor chela. A huevo, chela. Bien fría. Bien fría, ¿no? No, está caliente. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! A huevo, mi chela. ¡Hasta la bandita que tranza! Bienvenidos a un tour gastronómico del MetroMás. Hoy nos encontramos aquí con mi comadre, la Alexa Suárez. ¡Qué tranza, vale! ¿Cómo andas, manis? ¿Todo chido o qué? Todo chido, ya. ¿Ya hambrienta, güey? Como siempre. En ayunas viene aquí mi comadre, la Alexa. Ya, tú me invitan a comer y dos días antes no como. No, eres de las mías, melexa, güey. Oye, ¿qué tanto conoces aquí en la zona de Balbuena? ¿Dos, tres? ¿Chido? Chido, conozco bien porque por aquí está el hospital de Balbuena. A huevo. Y ahí trabajaba el esposo de mi mamá. A huevo, ¿qué era ahí? Mi mamá me decía, ve a ver ese hijo de la chingada. ¡Ah, no es cierto! Ya estar tomando el hijo de... Ya estar ahí con las viejas acá. No, no es cierto, no. Ah, pero así veníamos. A huevo. Pero si eres como de por aquí del barrio, ¿no? Sí, ya. Como de esta zonita, güey. Muy cerquita de aquí se encuentra Ciudad Nesa. ¡Ah, güey! ¡Qué bien! Una representante más de Nesa, acá del nuevo barrio. Y pues ahorita van a ver cómo se pone el cotoraje con mi comadre, mis maiz. Vamos a echarle desmadre y a tragar principalmente. Vente, mi Alexa. Vamos. Vamos a darle. Vamos. Oye, ¿pero yo tengo que pagar? No, este... Pues micha y micha. Ah, va. Pues deja el piso a botear porque... No. O sea, no traía. ¿Qué te parece si aquí yo sí te invito a algo, mi Alexa? Aquí lo que quieras. De este puesto tienes 15 pesos para que les des en toda su madre. No. 15 pesos a lo desgraciado. Uy, no me voy a volver loca. Estos están bien buenos. Están chidos, güey. ¿Tú quieres, tú quieres, Mayra, güey? Sí. Este... Estos son dulces muy clásicos de la escuela, ¿no? Pensé que iba a decir, tú que eres viejita ya. Tú que eres mayor, no, no, tú que eres maestra, güey. Estos clásicos de la escuela, ¿no, güey? Y estos también. Ah, esos no, esos más para acá. Mira, pruébalos. Son como una velita, pero más delgadito. Ah, chinga, chinga. Sí, güey, está más suave como de yogur. ¿Están buenos? Están buenos. Son como una velita, pero más delgadita. No, no me la tienen. Este, a mí le echéme... No, están chidos, están chidos, güey. ¿Ya cómo estos? Ya me la dejó caer, Ana, 3, pero como ya los abrí, Mayra. Mira. Ya cómo me rajo, güey. Es que, oye, mira, aquí la güey hace algo muy chido porque todo el cambio que no te dan ahí en la marisquería, te lo dan en dulces y la güeyra se convierte en varo, güey. Uh, lo de los mariscos, es cierto, ¿eh? No, mentalidad de tiburón. Se las aves, se las sabe mi comadre. ¿Eso es a cuánto? A peso. A pesito. Ya casi no hay cosas de a peso, güey, ¿eh? Ya en ningún lado, y mira. Ya no, yo estoy tratando de cuidar los 15 pesos porque eso suele valer más caro. Sí, sí, hay que distribuirlos bien. Que mi jefa no sepa que pedí, güey, que sepa que yo pagué. A huevo. Esos también están chidos, mira. Esos también están buenos. Ya cómo están, están. Uh, no, ma, da bien barato aquí la güeyra, ¿eh? Cuando estén aquí en Varbuena. Luego, luego saliendo. ¿Aquí qué entrada es o qué salida es más bien? Sí, salida Ignacio Zaragoza. ¿Ignacio Zaragoza, enfrente de la farmacia? Ahí, ahí, de algo. A huevo. Aquí la güeyra trae buenos precios, mi May. Eso. Y, este, y dulces buenos, lo que yo no es que ya se ven bien mugrosos, ¿verdad? Qué gusto. Luego hay unos dulceros que ya se ven ahí como que llevan dos, tres años los dulces y aquí se ven fresquecitos, mi May. Eso soy payaso. La neta. Ah, eso es todo, eso es todo, güeyra. Hay unas señoras que te dicen, ¿cuál te vas a llevar ese y agarra su trapito? Ah, sí, 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 le pasan el trapito. ¿Ya le pasas un trapito? A huevo. A huevo. Pero, pero, pero dices, no, estaba más limpio el dulce sin el trapito. Un trapo ya re mugroso, parece de bolero, ¿no, güey? No manches, dices, oye, primero limpiaste tus botas. Sí, güey, luego ya andaba acá. Pero está aquí todo muy, muy limpio. Yo ya me había escondido las mentas, pero ya viste que. Sí, es honrada, es que es honrada mi comadre, Alex. ¿Nueve varos? Nueve varos. Que sean diez. No, no, te un espléndido. Déjalo en diez. Diez varos, a ver, ¿qué tienes de dos pesos, güeyita? No, de a peso, güey. Ah, de a peso. Es la maestra y le falló las sumas. ¿Qué pasó, maestra? Yo escuché, yo escuché que diez. Ajá, por eso, fueron nueve, falta un varo, ¿no? ¿Esto? ¿Has probado el brinco? ¿El brinco? ¿Qué pasó? Ya la había llevada. No, es porque uno tiene un hijo ya. Respeta a uno y esa no. Ay, ya no, brinco. La güey, vamos. ¿Este? Ajá. ¿Pero qué hace? ¿Y tú de pronto si te echas tu brinco, mi güera? ¿O no te late tanto? Por eso está chida la güera, porque. Sí, por eso anda feliz, porque de pronto se echa su brinquito, ¿no? Sí, me lo llevo, güerita, de manchera. Diez pechareques, muy bien. Apenas vamos empezando. Primero con la comidita chatarra y después con la comida chatarra, pero guisada, ¿no? Vamos a seguirla acá en el tour gastronómico, mis maiz. Ahora sí vamos a la tragazienda de veras, mi Alexa. Ay, ya por fin. Sí, ya, ya. Yo dije, a mí se me hace que ni trae dinero. No, le estás haciendo cansado este mal, ¿no? No, ahorita le hablo a mi mamá, que me deposito en los centavarones. Mi maiz, ¿qué tenemos aquí de taquitos, mi carnal? ¿Por qué me salen? Ah, cabrón. ¿A que sí, por favor, lees? Sí, dice, che huevón, dice, échate una lectura, dice, ¿qué pasó? ¿Vistec, pollito? ¿De pollito? Pues sí, yo siento que sí. A ver, échame uno de... Sí, de pollo. Ya tiene rato que no me eché uno de hígado. ¿Hay de hígado, carnal? Échame uno de hígadito, padre. Híjole. Ya tiene rato, güey. El sueño de todas las mamás, fui de hígado solo. Sí, casi, ¿no? Pero aplícala de Vicente Fernández, ¿de quién será el hígado? ¿De quién será el hígado? Sí, sí, sí. No, no es cierto. ¿Era macho o hembra el hígado? No, 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 es como... No le hagan caso a Don. ¿Ya cómo están los taquitos, padre, aquí? Diecisiete. Diecisiete. Diecisiete baros. Diecisiete pechereques, lo va bien, ¿no? Sí. ¿Tú crees el taco más barato que has comido, mi Alex, en tu vida? Híjole, yo creo que eran afuera del metro viaducto, eran cinco tacos por diez pesos. ¿Por diez? Cuando yo estaba muy chiquitita. Afuera del metro viaducto. Por diez baros. O sea, de dos pesos cada taco, güey. Ajá. ¿Y qué tal lo recuerdas? Dos nuevos pesos. Ah, te acabo con tocar a los nuevos pesos, no manes, güey. Ah, güey. Me tocaron. Ah, güey, güey. Estaban buenos, salían fuera del metro viaducto. Y no eran tacos de dudosa procedencia, porque en ese tiempo todo estaba muy barato, la verdad. Y todavía, si le echabas ganas acá, te podías comprar tu lulú o tu chaparrita. No, mamá. Ahí estaba mi amor. Uno era feliz con veinte pesos en esos tiempos, güey. Con veinte baros. O sea, te podías ir de tu casa. Sí, pero ya renunciabas a la chamba, ¿no? Traigo un tostón. Mi abuelita me llamó a mi domingo y yo le decía a mi mamá, háblame con renta. Yo traigo cincuenta nuevos pesos y me alcanza para una renta. Ah, güey. Ahorita ya nada. Ah, güey, qué chingón, güey. Sí, nada más. Sí, nada más. Si el día con cincuenta baros ya para nada. Oye, ¿tú qué andas chamando a las escuelas, güey? ¿Cuánto le dan a los morrillos actualmente? ¿Hay niños? No, no, está bien, no, sí. Gracias. No me interrumpes, esa ficha. Gracias. No me interrumpes, güey. Yo le voy a poner cebolla, ¿eh? A mí me vale. ¿Esa está picosita? A ver. Entonces no. Yo así le entro, güey, a ver. Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta la cebolla, pero no me gusta el chilito ese. A mí sí me late, güey. Porque si no es la noche, duermo media noche sentada como la abuela, así con el reslujo. Tienes que dormir sentada, güey. Sí, nada más. Ya después de las seis de la tarde ya nada picoso. No mames, sí tienes ya tu regla, güey. Sí. A ver si de pronto todavía así me agasajo, como chingados, ¿no? Sí. Te digo que en la escuela... Estamos en lo de los morrillos, güey. ¿Cuánto les van a gastar ahora? Ellos, de repente hay chavitos que llevan hasta 200 pesos. No mames, güey. Sí. ¿Qué haces en la Ibero? Qué chingados, güey. No, pues a mí me daban ganas de decirle al niño mejor que me adopten en tu casa, ganan más tú que yo al día. ¿A huevo? Sí, le dan un buen de dinero. No mames. Sí, pues sí, hay bandita que no lleva dinero, nada más lleva su puro lunch. Y ni un dólar, güey, ni un peso, güey. Ni un pechereque. Ni un puta pechereque, güey. Nada, y ahí es la banda que de repente llegas y dices, ¡ay, sin querer traigo unos chetos extra! Ah, huevo. Y ya acá repartes. O sea, pero también te diré que ahorita la gente ya está muy... Antes tú le regalabas un dulce a un niño. Ajá. Y ya, ahorita sí está difícil porque son intolerantes al gluten, alérgicos a no sé qué. Entonces ya, mejor como que dices, pues ahí está, tú sabes lo que puedes comer y lo que no. Y lo que se te antoje, cómetelo. No, imagínate, mi mai. Te dan cero pesos, pide a gastar, y te regalan algo y te pones mamón. Todo tienes jodido y mamón, güey, no chingues, cabrón. No, no los niños. Ah, los papás. Sí, los papás. Pero uno respeta porque, bueno, está bien. Pero yo llevo dulces de todo. De ketotis, doritos, chetos. Ah, huevo. Pero chiquitos, que me encanta que dijeron, no, ya no vendan eso en las escuelas porque porque les hace mucho daño. Ahora véndalos en tamaños pequeños. Para que se los demos más caros y les ganemos más. Los morros van y se compran cuatro. Sí, güey, a huevo. Sí, eso ya no se va a acabar. Pero esa es la edad en que puedes hacer eso, me imagino que te va a hacer daño, güey, pero pues así crecimos nosotros. Y mírenos, aquí, comiendo bien pichocuente. Pendejos, pero sanos. Eso sí, eso sí, güey. Yo diría que hicieras lo siguiente, güey. Acá el socialismo, ¿no, güey? Así vascular a todos los morros como van entrando. A ver, tú el de 200, el de 100, el de tostón. Sumarlo, güey, y dividirlo en todos igual. A ver, cabrón, para que se le quite la mamoncita. Mira, yo creo que el primer día me saldría bien y el siguiente ya andaría yo por ahí como en la moloya, vuelvo a estar. Pero lo intento si quieres y ya me vas a ver. Vas a perder tu plaza a los 15 días, pero se intenta. Tanto que me costó ganarlo. Ah, güey, güey. No, pues sí. Tengo un estómago de perro callejero. ¿Sí? ¿Sí comes de todo, güey? De todo. A huevo. Pero eso me ha costado que gastritis. Sí, güey. Ese es el precio que uno tiene que pagar por pasarla bien, ¿no? A la hora de comer, güey. Sí, y todo a lo pendejo porque dijeras tú, andabas empedando o lo que sea, pero con puro chamoy y Miguelito me chingué la panza. La banda como que se topa de que eres un desmadre y sí lo eres, pero eres bien sana, güey. Tú no fuman, ni toman, ni te metes nada, güey. Nada, nada, no sé. Yo quisiera tener estos pones. ¿Algún tiempo lo hiciste y quedaste traumada o nunca te latió el desmadre, güey? Bueno, muchas gracias. Ándale, gracias. No, la verdad es que sí intenté entrar al cotorreo de tomar y acá, pero nunca me gustó porque yo ya tenía mi bendición, dices tú. Bueno, a huevo. O sea, el otro día siempre me tenía que levantar a trabajar. Ni modo de llegar acá toda cruda. Tú lo has de ver de maestros que llegaban bien crudos, ¿verdad? Una vez a un maestro que llegó medio pedo le pidió un favor que cambiaran un foco y que se cae, güey. Y como estaba pedo no lo podían reanimar porque estaba borracho primero y le tuvieron que bajar la pedazo. No mames, güey. Donde quiera que esté el profe Antonio. Profe Antonio, ni modo. ¿Perdió su plaza o no? Sigue. No, andaba cotorreando el profe Antonio. A huevo. Como quiera no se emborrachó en horario laboral. Le quedó todo borracho. Ya, yo soy borracho de su casa. ¿Qué le pueden decir? Sí, ¿qué pasa? O van a cobrar descorche que nos digan. A huevo. ¿Cuánto se te debe, mi mai? ¿Cómo crees, mi mai? ¿Cómo que no? No, ¿cómo crees? Más de a gratis. Iba a pagar yo, ni modo. No, macho. Hasta suerte tienes, pincha Alexa, ni hablar. Sí, ni modo. Sí le pagamos. Sí, ahorita le damos ahí un chisquito al mai. Pero que se vea aquí en las cámaras que fue buena gente, güey. Y no nos cobró nada, güey. No, que la güera nos cobró hasta el último pedo. No es cierto. No es cierto. La güera también fue... Ella llama Marisol. La Marisol también fue la bandota. Todavía no es cierto, no es cierto, mi mai. Gracias. Muchas gracias, qué amable, mi mai. Mucho gusto, ¿eh? Órale, gracias. Encantamos. Payasito, ¿cómo te llamas, mi mai? Me llamo Cookie Monster, en español más guapo que Willy y Lenny. ¿Eh? No nos esperaban a este chingadazo de guapura. Ay, oye, oye, y trae todo el look, mi carnalito, ¿eh? Muy bien, ¿desde dónde te dedicas este? Este jale de payasito, mi mai. ¿Eh? ¿Desde cuándo te dedicas a este jale de ser payaso? Desde los tres años. ¿Tres años, güey? No, mami, ¿ya sabías hablar o tú qué hacías, güey? No, bailar. Ah, güey. ¿Cómo le era bailecito? ¿Te acuerdas de bailecito? No me acuerdo. Ah, dale, uno chiquito. No sé. Ay, a ver, unos ojitos y así como... Ay, güey, un solito. ¿No? Ah, güey, y ahorita tienes un chiste que nos puedas contar aquí en las cámaras. Ay, me da pena, me da pena. Pero, mira, generalmente te debería dar pena. Ahí te subes, ahí es más difícil, güey. El público de aquí es más amable, güey. La bandita que nos está viendo más amable. Van a estar así. Siento que tú tienes un callo. Nosotros también somos comediantes, pero de los que la hacen a la mamada. Tú sí eres comediante a de veras que te sube a hacer reír. Con gente en vivo, Diego. Ajá, con gente en vivo y que va... La gente del micro van de malas todos, güey. Todos vamos de malas en la micro. Y este güey le regala la alegría, ¿a poco no, mi mai? Qué bueno, ¿qué tal se siente que vayas en el micro y que te pongas a decir tus bromas? Haz de cuenta que yo soy una vieja ahí. Una cacato. A ver, haz de cuenta que la Alexa es la clásica señora que va de malas ahí con su bolsa en el micro. ¿Tú cómo llegas a hacerla a reír, mi mai? ¿Qué no te pena, mi mai? No sé que mi mamá me ayuda. ¿Ah, sí? Que venga la jefa. Ah, porque venga la mamá. ¿Venga, jefa, tantito? Sí, cómo no. Eso. Todo el equipo completo. ¿Cómo te llamas tú, comadrita? Yo, vainillita. ¿Vainillita? Chita. Sí, chido el nombre de payasito. A ver, aquí estamos con la clásica señora amargada que va en el micro, que acaban de correr de su chamba y que... Espérate, espérate tantito. Ya con una que aguante yo, es putazo, con eso traigo. A ver, ¿cómo le harían reír aquí a mi comadre? Pues si la muchacha viene amargada, disgustada, enojada, con cólicos, luego, luego se le ve que... Mira cómo se le une la ceja, está enojada. Le vamos a decir, muchacha, no se enoje. No sea como las típicas personas que siempre andan con su cara de huarache aplastado. ¿Qué hablar? La cara más o menos así. No, de esas personas que se enojan por todo. Si hace sol, ¿qué dicen? Hace mucho calor. Odio el sol. Odio el sol. Si empieza a llover, ¿qué dicen? Odio la lluvia. Sigo odiando el sol. Yo me enojé más. Es que es de esas típicas chicas presas. ¿Sabes cómo son las chicas presas? De esas personas que ir a como respingan la nariz, como si hubieran olido un calcetín sucesito. A las que les da el mal del pato. ¿Por qué del pato? Ven un chico guapo, sacan chichi, sacan alga y empiezan a caminar. Ay, sí dan ganas. ¿Sí te está escribiendo o no? ¿Qué dices? Sí, como que es mi vecina. Ella y yo íbamos en la primaria. No, al contrario, ríete de la vida. La risa es curativa, ¿sí o no? Sí. El que no se ríe contamina. ¿Por qué? ¿Por qué contamina? Porque ahí en History Channel, ¿sí viste History Channel? Es que yo tengo pura tele así. ¿Puro de la visión? Lamentablemente no tiene Skype, pero ahí en History Channel dicen que la risa es un gas que se te queda en el estómago. Sale en forma de pedo. Ah, güey, ¿eh? Ah, sí. Sí, los gorditos se lo andan aguantando la risa. Ah, con razón. Yo he visto a varia gente y te decía. Ay, güey. ¿Y tú misma, ahí dónde le entras tú? ¿Ya hizo toda la chamba tu mamá? Sí, es que él es penoso. Es penosito, pero... Ah, es penoso. Pero mira, eso en algún momento se lo iba a ir quitando. ¿Qué pasó? ¿Es que él es penoso para animales? ¿Qué pasó? Es que él es el patrón y nos manda. Ah, ¿sí? Él es el patrón que luego les exige cuando van bajando del camión. El que cobra y todo, ya saben. ¿Se puede saber, comadre? Si quieres no me respondas y van a ver la chingada. ¿Cómo cuánto te da la banda en una subida de camión? Pues depende. Si viene flojo nos dan cinco o seis pesos. Es cuando les toca sufrirlo. Ah, es cuando nos toca sufrir. ¿Y cuando toca chido? Y cuando nos va bien nos dan de cuarenta, cincuenta, sesenta pesos. Ah, huevo, qué chido. Y ya de varios ahí se va armando a lo largo del día, ¿no? Sí, entre unos flojos, unos buenos, pues ya, gracias a Dios, sale por la comida. Ah, huevo, qué chido, Manny. Eso. También a todo. Ah, huevo, a todo, ¿a ver? A tuya nada más cobras, mi madre, y ya. Y él se acuesta con su chocomila toda. Sí, con su chocomilota. Y el mundo que ruede. Eso. Viva, viva. Ah, huevo. Mira arriba, te hablan, que mires arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué? Cables. Chistazo, ¿eh? Mejor que muchos Open Minds a lo que yo he oído. La nota sí. La nota sí. La nota sí, bye. ¿Tienes como algo así de redes sociales, algo así para que te siga la bandita y va a tu chavar o qué? La neta está en cabo la mi comadre, ¿verdad? La vainillita. Sí, yo tengo el TikTok donde nos promocionamos para hacer eventos, es este Eri Bautista. Eri Bautista, así lo vamos a poner, ahorita me lo pasa, Eri Bautista para que vean aquí a la vainillita y a mi comadre, mi compadre, el cookie monster, ¿verdad? Exacto. Bien rifados, ¿eh? Mira. A huevo, chingada. No puse a reír. Esa, la rifo, ¿eh? Eso, gracias, ¿eh? Hay que meterle algo un poco más saludable, mi Alexa, ¿cómo ves? Una frutita. Sí, me late. ¿Cuál es tu fruta favorita, mi May? Mi fruta favorita, el mango. El manguito, a ver si tiene aquí. ¿Es temporada? No sé. Pues no sé, pero yo digo que sí porque ya he comido varias veces esta semana. Entonces, yo creo que sí. Buenas, jefa. ¿Tenemos manguito o no hay manguito? No hay manguito. No me diga eso. Naranja. Naranja, sí. Naranja, sí. Echemos un, ¿qué quieres? Coctelito, jugo, una sola frutita. Un jugo. ¿Un juguito de qué? Un jugo de naranja. De naranjita. Ah, yo igual, echemos uno, jefa. ¿Cómo está el juguito aquí, comadre? A 30. ¿A 30? A huevo bien. Entonces, agua, dijo. Entonces, uno para los dos, jefa, entonces. Entonces, tú dícesme, Alexa, que no, este, no llevas ninguna pinche dieta, le entras a toda la comida, o sigue como que te vas cuidando. Sí, ya, 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 ya tengo desde el 2022 finales. Ah, ya un ratillo, wey. Haciendo dieta. Siendo una chica saludable, wey. Pues, quisiera ser así muy, muy saludable, pero la neta, tú sabes que por nuestro trabajo luego no podemos. No, wey, sí está cabrón, wey, porque andar comiendo en la madrugada, wey. O no comer. O no comer ni madre, sí, andar en los vuelos, andar en los camiones, wey. Sí, está complicadón, wey. A veces en el camión me gusta más porque ahí llego a la central, viene mi mochila, y voy tragando las seis horas de aquí al día. A huevo, está chido. Pero en el avión, mamá, una sopa marucha en 200 pesos. Sí, pues está bien manchado, ¿no, wey? Sí, sí, yo nada, el camioncito la disfruta más y aparte, si la molesto tantito, jefa, con el ruido. Ah, no, no es cierto, no es cierto, jefa. No, no es cierto, jefa, no es cierto, jefa, no es cierto. Y la tengo todo. Y como que siempre, luego, cuando platicas con cómicos, pues esa es la parte pesada, ¿no, wey? Como camioncito, lo castroso de estar en un aeropuerto, wey, dormir poco, comer mal. Pero, ¿qué es lo que más disfrutas tú de tus giras o cuando vas a dar shows con otra banda, wey? No estar en mi casa. No andas haciendo qué hacer, en el cantón. No, 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 la neta, yo creo que lo que más disfruto es cuando ya acaba el show y viene la foto y la banda te dice, wey, yo te vi en la pandemia, andaba bien torcido. Y si supiera la banda que luego uno anda más torcido, ¿no? Sí, wey, la neta, ¿no? Es lo que le digo a la banda luego cuando me agradecen eso de, no, mami, esto me ayuda a salir de mis pedos mentales que yo tengo. Y, wey, ustedes también nos ayudan un chingo a nosotros a salir de esos pedos que luego nos llegan, ¿no, wey? Sí, eso es lo más chido. De repente, pues se siente bonito que te dice, yo fui a un show, por ejemplo, de Mau Nieto en el 2018. A huevo. Y ahí te vi y apenas viniste y apenas vengo, pero te sigo desde ese tiempo. A huevo. También la bandita nueva que va llegando que te dice, yo te vi en un video haciéndole a la mamá y por eso vine, ¿no? Y ahorita ya sigo, aquí está chingona, wey. Aquí también está chido, o sea, la gente. Y pues la parte del show que también es lo que más se disfruta, ¿no, wey? La verdad es que sí, o sea, creo que nosotros tenemos la fortuna de poder hacer comedia de cosas que nos pasan feas. feas y que a veces también tenemos la doble fortuna de que la gente conecta contigo. Y es gente bien chida que dice, wey, eso a mí me pasó. Y entonces en el momento vamos todos viviendo lo mismo. Y platicando y nos vamos riendo. Y ya cuando menos vemos, somos todos una bola de cabrones. Sí, es una complicidad bien chingona, wey. Está bien chido eso. Eso está muy chido. Y creo que igual lo dice uno porque somos comediantes, pero creo que arriba de un escenario la risa es lo más verga que te puede dar el público, ¿no, wey? Te llena de una forma a caer cabrón. Yo creo que por eso como que la banda, los colegas son como medio depresivos, wey, porque pues sí, siento un vacío bien ojete, wey, después de tener todo, de tocar el cielo arriba de un escenario y sentir la risa de la banda, después te bajas ahí en tu camión de Morelos a CDMX, wey, y vas ahí todo pinche aguitado, ¿no? Y ya te está mandando mensajes tu mamá, no sacas el pollo. Ah, chinga, me me olvidó, ¿no? A huevo, pero sí. Pero sabes también que me gusta que yo de repente voy a algún lugar a hacer show y de pronto cuando regreso viene una chava y me dice, yo vi tu show y me gustó mucho. Y quise que mi mamá también te viera porque creo que todo lo que dices es verdad. Y viene la mamá, las tías, las abuelitas, entonces ya yo, la neta, pues como yo siento así chido de ver a las señoras ya que van así abuelitas, mamás ya más grandes, porque pues me recuerdan a mis abuelas. A huevo. Entonces de pronto sí es chido que una abuelita te eche la bendición y te diga, ya sé que no vales verga, pero mira, aquí están. Sí, siempre las señoras siempre que te agradecen, siempre Dios te bendiga y te abraza. Te da mucho cariño, ¿no, güey? Sí. Y sacarle una risa a esa banda, güey, a las señoras o a las mamás, güey, es lo más difícil y cuando uno lo logra se siente un golesote. Connita, a mí me gusta mucho. La neta sí, qué chingón. La comediante de las mamás, chingado, Alexa Suárez. A mí me gusta. Vayan, señoras, vayan, déjenme a sus hijos en su casa, cambien la chapa de su casa y échenlos a la calle. Eso es lo que tienen que hacer. Agüeo. Y tiendas un show de la neta, chingada, man. Mamá, tú no sigas ese contacto. No, me la quedan en el que para no ser así. No me brinco. Así. Agüeo. Agüeo que sí. Ay, mal jugo. ¿Ya está el juguito o qué? Ok, comadre. Eso es todo, manita. Eso es todo. Muy bien, muy bien, manita. Porque la señora es bien hecha, nada es que lo echa con todo y todo. Sí. Sí. Como debe de ser, ¿no? Bien hechicito, comadre. Y si no, lleva huesos y... Y no. ¿Y qué pasó? No, por nada. ¿Cuántos años lleva aquí, señora? No, tenemos poquitos. Aparte, ¿qué de los juguitos y la fruta, qué más vende aquí para que la bandita sepa? Porque dice tostadas, pero yo digo, ¿qué tostadas de zanahorio? ¿De qué, jefa, vende? Porque no ve el guiso todavía. De tinga y tostadas de picadillo. ¿Tinga y picadillo? ¿Todo el día? ¿Todo el día? Cocteles, sí, de las siete de la mañana a las nueve de la noche. Ala. Hola. Una buena jornada laboral, jefa. Se rifa aquí. Cocteles, ensaladas, aguas... Muy bien. Muy bien, comadre. Ahí está toda la variedad gastronómica que tiene mi comadre. Las tostaditas de a como para que sepan nuestros amigos, jefa. A veinte pechareques. Veinte pechareques, ¿lo veo bien, eh? Sí, la neta. Dos, tres tostaditas y ya anda uno bien lleno, mi mai. Pues, vean acá cómo hace su magia, mi comadre. Ahorita nos vemos en el siguiente puesto, mis mai. Y ahora sí hay que seguirle con la tragazona, mi Alexa. Esto creo que es muy clásico de... No solo de las salidas del metro, sino de todos los chilangos, ¿no? Un puestecito así chingón de lámina que tiene variedad de tortas. Entonces, ¿sí eres de comer mucho en este tipo de negocios o no? Yo te voy a decir la verdad. Tengo unas tortas a las que soy fiel. Ajá. Que están enfrente de la prepa donde yo iba. ¿En cuál ibas de tu prepa? Y ya tengo la prepa dieciocho de la comunidad ahí en Ciudad Neza. Se oye bien, se oye bien rural, güey, tu prepa, güey. Porque así está. No había baño. ¿Patio de tierra? Sí, cuando llegamos, cuando llegamos nosotros... Este, hicimos cooperacha para poner ahí tazas porque no había... Y luego uno de los directores de la prepa era candidato ahí de algún partido y nosotros íbamos de acarreado. Ah, ¿sí, güey? ¿Neta pasó en tu prepa? Sí, se pasó. Ah, güey, güey. Nueve información cívica y ética. Ah, güey, ya estabas ahí con tu playera. ¿De qué partido iban a apoyarme? No voy a decir yo, pero ahí andaba de... ¿cómo se dice? De acarreada, güey, ¿de qué? Andaba yo ayudando a la prepa para que tuviera acá sus sillas. Que con ese mitin sirviera de algo, ¿no, chinga? Para que les dieran algo a cambio de... Decíamos, por lo menos cierren la puerta para que no se metan viejos que no son de aquí. Ah, güey. Ya tenemos ahí, parecía casa de pollo, pero mira, cerramos puertas. ¿Iba mucha banda, güey? Sí, no, la neta no estaba así tan rural, pero sí. Pero sí, eso sí es neta lo de la K. Sí, eso sí es neta. No mames. Todos los de esa prepa saben que eso es verdad. Y enfrente hay unas tortas, yo tengo el teléfono del señor, que el señor pensó, se va de la prepa, esta perra me deja en paz. ¡Nunca! Ahí está enfrente del colegio de la comunidad, busquen ahí al señor. No, yo pido una que es pierna, piña y quesillo. ¿Esa cómo se llama? ¿Pierna, piña y quesillo? No tiene ningún nombre, según yo. Así tú le dices. El señor le dice hawaiana a veces, pero no lleva jamón, porque yo le digo que le ponga pierna. Entonces, ¿pierna, cuál es? ¿Pierna, qué? Pierna, piña y queso. Piña y queso. Esa torta a partir de ahora, que se llama el Alexa. Para la bandita, cuando vaya a cualquier tortería, enséñale este video, échame el Alexa, que lleva ¿qué? Piña, pierna y quesillo. Pierna y quesillo. Ahí está la nueva torta. Un poquito chipotle, si es temprano mucho. Bueno, después de las seis, poquito chipotle. Ya no, poquito. Vamos a ver si tiene una Alexa. Es que mira, te digo que la hawaiana es jamón, piña y quesillo, pero yo le digo que le ponga pierna. Tú la cambias por pierna. Ajá. Compita, mi mai, me podrás hacer una hawaiana, pero en vez de jamón que lleve pierna, ¿se vale? Sí. Y esa, ¿no la tienes? Se llama cabrito. Ah, se llama cabrito. La cabrito, mira. No, no existe, se llama la Alexa. Sí, a ver. No existe. A ver, échame una, ¿qué será? La Toluqueña. Luego se llama la Toluqueña, que lleva chorizo, milanesa y quesillo. ¿Aquí cómo se llama, jefe? ¿Aquí cómo se llama? Milanesa, chorizo y quesillo. Es Norteña, jefe. Es Norteña. Es Norteña. Ahí está. La Norteña, ¿a poco no, jefe? Es la Norteña, ya me cagaron. El señor sabe, nosotros no, pero pues perdónenos, ¿no? Una Norteña y una cabrito, ¿no? La Alexa, está chida esa torta de edad. Perdón. Yo borrano aquí. Parece que recibe comisión por la Norteña, jefe. Se enojó bien recio con nosotros. ¿Cómo? Eso viene en la geografía. Viva de aquí. Ahí se debe de llamar, ¿no, jefe? A huevos es todo. Sí. Hay nuevas. Ah. Estos tienen nombres hoy. Uy, la Pelangocha, wey. Uy. Tu comadre, la Pelangocha. Mi comadre, la Pelangocha. Donde quiera que estés. No, todavía vive. Todavía vive la jefa así. Por eso dije, donde quiera que estés, te manda un mejor cenodo, donde quiera que estés así hablando. Así hagas, sí. En vuelo alto. No, tampoco. Yo respeto mucho a la señora. Ella abrió camino para todas las comediantes. Sí, sí, sí. Muy rifada. Porque ella no salía acá nomás. Ah, enseñar. Acá como picotorreando. Ella salía y se le ponía al tú por tú. Y se lo escabuleaba. No, o sea, a los jefes de la comedy se les ponía al tú por tú. Doña Pelangocha, ¿eh? Lo dije que esté Pelangocha. Y de una de historias que tiene la comadre Pelangocha. Es bien divertida, señora. Se la sabe, se la sabe machín. La que vemos mucho. Y aquí está su torta. ¿Estás de acuerdo? Sí, milanesa de pollo, quesillo, queso amarillo y pierna. Y aquí también está la panzona, mi mae. Pa' que soportes. La panzona. Soporten, panzona. Milanesa de pollo, salchilla quesillo y piña. Pues aquí ya vemos que el jefe... Y las de como Lalo. La sencilla, la sencilla. Sencilla, mi mae, mira. Sencilla. Pura salchicha, pura pierna, puro jamón y huevito de 40 pechereques. Buen precio, ¿no? Sí. ¿A cómo te dan las tortas ahí en tu tortería favorita, güey? Te voy a decir una cosa, no sé, pero siempre cuando voy pido de a dos... Ya te va tan bien que ya no preguntas de a cómo te la dan, güey. No, no, porque el señor es buena onda. Y con 100 pesos me llevo hasta tres tortas. Ah, no mames. Ah, da buen precio, ¿no? Sí, el señor da buen precio, porque aparte luego yo llego con inventos que mi mamá... De milanesa, pero que también le ponga pierna, pero que no seque y el señor es chido y siempre hace todo y barato. Ah, muy bien. Y aquí ya viste que la que tú pidas, la combinación que pidas, el jefe tiene un nombre para todas, ¿va? Sí. Todas están bautizadas, todas las tortas, ¿no, jefe? Ah, no, pero sí. Sabonchita, mi Alexa, ¿qué tal tu tortita? La neta está bien buena, ya no andaba enchilando, eh. Está brava la... El chipotle, ¿no, güey? Está bravito. Además es el don de pelear con su esposo antes de venir. Sí, güey, eh. Está bravo. Oye, Alexa, ¿ya cuánto tiempo tienes sin chambear de Mayra, güey? Ya cumplí un año. ¿Un añito? Y claro, te lleno a la comedia, güey. ¿Y qué tal te sientes con eso, güey? Triste. ¿Sí, la neta? Sí, la neta extraño. Pero sabemos que es una chamba bien madreada, güey, que la neta no se gana tan chido, güey. Y, pues, que tiene como... O sea, cualquiera diría que estar de comediante sería el sueño, ¿no? Salirte de ser maestra para estar acá dando shows, güey, de gira, subiendo contenido, güey. ¿Y por qué tú extrañas más ese pedo? Porque ser maestra fue mi sueño de niña. Ajá. Entonces yo estuve toda la vida soñando ser maestra. ¿Y cuando cumpliste el sueño, seguías latiéndote, güey? O si de pronto decías, chale, güey, también perro este pedo, güey. Yo me desanimé muchas veces, pero nunca por los niños. ¿No? No. Ni cualquiera diría que por eso, porque si hay niños son desmadres, ¿no? Pero, mira, los niños son como los eduques en tu casa. Ajá. Es muy, muy raro el niño que se porta diferente a como se portan en tu casa. Normalmente cuando un niño está en la escuela y tiene acá situaciones, pues es porque en su casa tiene también problemas. ¿Y si es violento es porque en su casa están en la madre, güey? O porque sí. Es que a veces, mira, las mamás tenemos que salir a trabajar, los papás también. Y, pues, la neta, a veces hay hasta cinco o seis morritos en una misma casa y los están cuidando y entre todos. Y a veces, pues, no está tan fácil. O sea, la situación en muchas casas, pues, no está como para que una sola persona esté cuidando cada quien un niño. O sea, eso se entiende. Sí, sí. Está difícil. Entonces, eso, más que a veces no tienen tanta información. Los niños, pues, están chiquititos. Pero te digo que eso es lo que extraño, porque a veces en la escuela, pues, los compañeros no son tan buena onda, pero siempre te haces, aunque sea amiga de una. Entonces, como que lo que te desmotivó, los compañeros, los colegas, pues. Los colegas, a veces también las mamás. Está bien. Quiero decir una cosa. Esta torta me gustó. No. Pero ya se sabe que yo desde el principio avisé del chile, ¿no? Entonces, ya comí. Ya van a dar las seis. La panza ya está oscureciendo como pueden ver. Ay, estoy dando mis escuchas. No, pero sí, al rato Riopan no me va a hacer el paro. O sea, necesito. Entonces, ahorita aborto es la misión. No, no, aborto al cien. Pero todavía en el siguiente puesto le entras, pero ya sin chile. Ya sin chile. A veces los papás no cooperan tanto. Y te toca rifarte y apoyar mucho. Pues, a educarlos como si no estuvieran ellos en casa, güey. Pero la verdad, la gran mayoría de los papás son bien lindos, se apoyan. Y no apoyo económico, sino de que están ahí contigo y si tú propones una actividad a ellos también. Entonces, a mí, por ejemplo, en las mañanas me gustaba mucho llegar a la escuela. ¿Eras de la mañana o de la tarde? De la mañana. Todo el tiempo. A huevos. Llegar en la mañana y que los morritos llegan y te cuentan lo que hicieron ayer. Ajá. Estás platicando con ellos, te llevas bien con ellos. Te quieren, los quieres. Eso se extraña muchísimo, no tienes idea. O sea, que de repente ya viene el ciclo escolar nuevo y ahora no tengo pretexto para estar comprando plumas que nunca voy a comprar. A huevos. Eso extraña mucho. Y es un cariño bien puro, bien sincero, güey. Incondicional y sin ninguna ventaja, ¿no, güey? El de los morrillos, güey. Sí, la neta. Porque mira, el lugar donde trabajes siempre va a haber un compañero que no te caiga bien. Sí, sí. Ovarios, ovarios. Siempre va a haber gente mala o casi todos, ¿no? A huevos. Pero los niños, o sea, eso que se logra con los niños no se encuentra nada. No, Lalo está enfermo del cerebro. O sea, le está echando más salsa. Es que está bien chida, güey. Yo sé de esos que aunque esté bien enchilado, le sigo entrando bien mal. No, 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 no. Está picosísimo, no saben tanto. Aparte yo no como tanto. Pero sí, eso es lo que más extraño de la escuela, a los niños. Jugar y que de repente te platican cosas bien diferentes. Mira, cuando estaba en lo de la Universidad del Humor, estaba trabajando en eso, de repente llegaba de viaje con la maleta. Porque, pues, me iba en el primer vuelo de las cuatro de la mañana. O sea, terminaba el show con Franco a las once, llegaba al aeropuerto rayando, me regresaba en el de la una de la mañana. Pero si no alcanzaba ese vuelo, me regresaba en el de las cuatro. No mames, güey. Entonces, llegaba, aterrizaba a la escuela. Y llegaba con la maleta. Y los niños, como le, como, yo me imagino que alguna mamá les dijo, es que la maestra trabaja contando chistes. Ajá. Dijeron que era payaso. Ah, güey, güey, güey. Que trabajaba en un circo, porque llevaban maleta y ahí llevaba yo mi ropa, güey. Tu maestra, que se llama Alexa, pero ya cuando trabaja de noche se llama Vainillita, güey. Vainillita, punto cero. Así. Ah, güey, güey. Y me da mucha risa, o sea, porque de repente decían, tú cuentas chistes y yo me decía uno más padre que el tuyo y te contaban chistes también. A huevo. Trabajo de lenguaje o así. Entonces, pues gracias a Dios a mí siempre se me ha dado la oportunidad como de estudiar. De pronto prepararme un poquito más con la maestría o así. Nada, luego. Y tengo cerca muchos maestros que tienen mucha experiencia en eso. Entonces, cuando yo tengo un caso así, me acerco con ellos y encontramos maneras. Entonces, siempre recuerdo que, por ejemplo, había una señora que su niño no hablaba para nada, pero se sabía todo el abecedario, se sabía letras, se sabía números, se sabía colores. Ajá. En inglés y en español. No mames. Solo no podía hablar. ¿Y cuál era el pedo, güey? Yo todo se lo sabía. Pues tenía una situación motriz y aparte tenía una situación como de genética que era muy importante y por eso no se podía desarrollar su lenguaje como se esperaba para esa edad. Ajá. Pero pues la señora era, pues así trabajaba con el niño mucho, mucho, mucho. Muy dedicada a su chavo, güey. Sí. Y el niño no podía tampoco agarrar lápices porque no tenía fuerza en las manos. Ah, normalmente. Pero sabía todo. Entonces, encontramos la manera que con libros, con cubos, que los acomodara, que para poder, pues, trabajar con él y el niño era súper, súper, súper inteligente y la señora muy, muy dedicada con él. Entonces, yo creo que ahí te puedo decir las dos cosas más padres y las dos, o sea, una cosa padre y una fea. La señora con el niño y que me dijeran, yo le agradezco mucho que usted esté así con mi niño. No mames, cabrón. Ajá, a ese pequeñito lo metieron a una terapia donde le daban pastillas. ¿Pienes estar culero de esa edad, no, güey? Pues, depende del médico lo que quiera enviar, pero a él la reacción que le hicieron era que pegaba. Ah, no mames. Y pasó de ser un niño 100% tranquilo a pegar. A dar unos vergasos, güey. Entonces, de repente, el mero, mero día del padre, estábamos en una actividad y de repente el niño pegó. No mames. Entonces... ¿Pero a quién le pegó, güey? Pues a un pequeñito, a un niño del salón también. Y en pleno día del padre. Sí. Y entonces, pues, como que sí se alteraron mucho por lo que había pasado, porque ya habíamos tenido como que otras cosas desde que había empezado a pegar. Chale, güey. Y una señora me empezó a gritar horrible, así de, ¿por qué aceptan esos deformes aquí? No mames. Y entonces, a mí se me partió el corazón porque, pues, mi mamá tiene una discapacidad muy importante, ¿no? Verga, güey. Y como que volvía a mi infancia... Y aunque no la tenga, o sea, pues, es un niño. O sea, ¿por qué dices así un niño, güey? No, no mames. Justo eso iba, pero siento que yo como que volvía a mi infancia cuando se burlaban de mi mamá en la escuela. Verga, güey. Y de pronto ver a su mamá, a la mamá del niño llorando, y el hecho, como tú dices, de no le deben de decir a nadie, ni a niños, ni a adultos, ni a nadie. Y eso no debe de existir. Pero ahí sí con los niños. No, güey. A un niño le duele más, le pega más, ¿no, güey? Y la señora llorando, y la otra señora diciendo, es que debían correrlos a todos. ¿Y por qué los reciben aquí? Porque también había otro niño en otro salón con otras situaciones. Y entonces, como que cuando pasó eso, siento que ahí sí te dan ganas de decir, aquí no soy maestra tampoco. Sí, a huevo. Con quitarte la bata de la novicia voladora, llora. A ver, aquí soy la Alexa, llora el hija de su puta madre. Ajá. Pero también entiendes que a veces, pues, tú como mamá también quieres defender a tu hijo, ¿no?, de lo que está pasando. Sí. Y ahí estás en medio. Sí. Porque, obviamente, no está bien lo que dijo la señora, pero, pues, tampoco te gusta que le peguen a un niño. Que le peguen a tu chavo, güey. Y luego dices, güey, pero tienes que entender que tiene una situación. Sí, somos adultos, debes de cazar eso. Sí, pero mi hijo, ¿qué tiene que ver con esto? O sea, yo creo que ahí ha sido de los retos más difíciles que he tenido. ¿Y cómo me diaste esto? ¿Cómo pudiste solucionar ese pedo? No, pues, sí le pedí a la señora que por favor se controlara y que esos comentarios estaban completamente fuera de lugar. Que en ningún momento se podía repetir eso o que yo iba a pedir que no le permitieran ya el acceso. Ah, huevo, muy bien. Porque eso no estaba para nada bien. Y además también, este, pues, sí se habló con la señora y al final sí ya no le permitieron el acceso. Se puso muy crazy. Tenía que ir el papá o, este... Y la otra mamá que dijo, no, llorando, no le... No, pero la señora lloró, pero creo que el resto del salón le brindó todo el apoyo. Ah, qué chido. Como que sí dijeron como un tipo de... Qué bueno, huey. Señora, o sea, la neta, no... Sí, otra, le hicieron ver a la otra que estaba de la verga lo que hizo. Sí, exacto. Y ya llegó la directora, se hizo todo el asunto, porque acuérdate que como estamos en una escuela se tiene que hacer todo escrito, tienen que firmar y hay testigos y se levanta un acta por ofensas y por todo este tipo de cosas que con los niños es muy delicado. Sí. Pero creo que, este, al final ahí sí... Yo llegué a mi casa y lloré mucho, o sea, yo dije... Sí, te pegó mucho esa situación, huey. Sí, porque el niño, ya estábamos en junio, o sea, ya casi terminábamos el ciclo. Carale, huey. Todo el año estuve... A mí me tocó que me pegara, que me mordiera, que me rosuñara, que no quisiera trabajar. Sí. Pero entendías por todo el proceso que viviste con él, ¿no, huey? Exacto, y que dices... Ve, me acuerdo y me pongo así. Sí, sí. O sea, como que digo, no, mi niño, mi niñera. Pero igual... ¿Cómo se llama el niño, compañero? Para mandarle un saludito aquí a mi carnal. No puedo decir el nombre. No, ¿no se puede? Va. No puedo, pero... Pero bueno. Me iba a decir una mamada, lo voy a que me... No digan eso. Mi carnal, mi carnal, ahí andamos, mi carnal. Ahí andamos. ¿Sabes qué hubiera hecho si fuera la maestra Alexa? Se soluciona en corto. Papi, tío de a solos. De a solos, wey. Y ahí te van mis cincuenta varas. Los dos, wey, pum. Y así que la rebancha a las jefas o a las le formen lejas y también le hubieran entrado, wey. Hubiera estado bueno, pero pues ahí tengo que... Tengo que hacer valer mis niños de estudio. A huevo, qué chido. Pero si hubiera sido en el mercado... No, no se le acaban. A huevo. A huevo. O quién sabe, porque luego en frente de los morritos tampoco está bien pelear. Pero es que te juro que por esas cosas... Sí. A veces uno como maestro quisiera poderte partir en mil y darle gusto a todos. Sí, pero no es imposible, wey. Las cosas tienen que ser como son. O sea, no se puede al cien por ciento. Sí, sí, desgraciadamente. Siento que esas dos fueron lo más bonito y de lo más feo. Y con el mismo niño. Y con el mismo niño. A huevo. Pues un saludo al compito, a la señora. Pues no, la verdad, sí señora, usted ya está grande. Sí, señora. Usted chinga a su madre, señora. Con todo respeto. Yo no quiero decepcionar al pueblo, pero la verdad es que me picó mucho la torta. Sí me como toda una torta. Quiero que se sepa. Ah, que se sepa, que tú sí te acabas tu comida. Que yo sí me acabo la comida, mamá, porque ahorita que llega a la casa me la va a dar. Sí, va a ver el video tu jefecita, Santa. Te pides y no te traga la casa. Sí, ¿qué pasó hija? No mames. Es para llevar, siempre para llevar. Y aquí hay gente que tiene hambre. A huevo. Porque las jefas siempre se hacen las acá. Sí. ¿A dónde fuiste a comer? Y tu madre aquí sin zapatos. Sí, tu madre aquí descalza, cabrona. Ya llegamos. ¿Aquí qué hay? Los Tacos House, wey. Tacos House. Hola. Hola, manita. ¿Cómo te llamas? Gracias. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? ¿Por qué Tacos House? ¿Por qué ese nombre? Ella es la dueña, ella de esa. Ah, es la dueña. A ver, Graciela. ¿Te gusta que te digan chela o no? La patrona. Chela. Mejor chela. Eso, chela. Pero bien fría. Bien fría, ¿no? Eso, chela. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. A huevo, mi chela. Ella como la del estadio. Bien caliente. Bien caliente. Chela del estadio, mi comadre. Bien calientota. Me encanta. Hija de la chingada de huevo. Qué bien, qué bien, comadre. Oye, ¿qué nos recomiendas de tus tacos house? ¿Qué nos recomiendas de aquí? Tenemos tacos de steak, suadero, caprichano, longaniza. ¿Qué tal el suaderito, comadre? Yo aquí lo veo muy bien, pero ¿me lo recomiendas? ¿O cuál es tu guiso fuerte? Suadero. ¿El suaderito? Va. A ver, chame un taquito de suadero. Sí, a mí también, porfis. Ah, pero ¿todos son así grandotes, mi mai? ¿Sí? Tenemos la orden de estas 5 por 40, 6 por 45. Ándale. Ah, más de 100. Me gusta más así chiquillo. Sí, sí. A huevo. No sé, he hecho el suaderito bien. Oigan como le chilla el suadero, mi mai. ¿A poco no, comadre? Sí, me chilla. Esto es innegable aquí. Me encanta. Oye, chela, pero muevele al suadero. Ya me lo vas a dar allí como que tú digas más dorado que nunca. A huevo, mi chela. Es todo, ¿eh? Oye, chela, casada, soltera, viuda, divorciada. A punto de... ¿A punto de qué? ¿De divorciarte? ¿Sí? ¿O de casarte? Separada. Separada. ¿Quieres que abramos Tinder y vemos que agarramos, chela? Sí. Eso. Sí. A huevo, a huevo, chela, ¿eh? Vamos a ver. No más que no vaya a decir, aquí a 10 metros está el de las tortas, porque aquí vamos. Sí, no, no. Es irte a agarrar a alguien lejano, ¿no? Sí. No, sí, de... Que no se enteren aquí en tu negocio, ¿no, comadre? Aquí uno y allá otro. Eso es todo chingado. Uno para llevar y uno para ir comiendo. Uno para comer aquí a huevo. Para no pasar hambre. Eso es todo, mi chela, ¿eh? Te la sabes. Oye, ¿tú por qué eres tan seria? No la conoces, dices así. Eso se me rompen las casas. Ah, le rompe la masa. Que se concentre en lo que... Sí. Ah, ok, ok. Mi chela tiene para todos, ¿eh? Para cotorrear, para despachar, para echar novio. Para todo. Para todo. Evo para todo. Muy bien, pues, chela. Estamos aquí ubicados a una calle del metro Balbuena, para que cuando quieran tacos y algo más, que la chela decida y diga sí o no, ¿verdad, chela? ¿Tú decides sí o no? No, aquí si vienen a buscarte y quieren tacos y algo más, tú decides. Si le gusta... Aquí hay casting. Sí, ha buscado mi chela. Eso es todo. Más que Televisa San Ángel. Sí. Aquí va a haber buen casting con la chela. Oye, chela, préstame un platito, ¿no? Sí, por favor. Para echarme mi taquito. Ahí está. Échate un par, ayúdame con un parecito. ¿Sí puedes? Sí, échale gana. Déjame ver si no lo tiro. Y unos con la mano santa de chela, por favor, le puedes poner un taquito ahí con esa mano santa. ¿Cómo saben que es santa? Se ve, se ve de lejos. Vamos a entrarle aquí a esos taquitos. Dicen que las haces tan picosas y no le vas a entrar. Voy a contarte qué tal está. Yo soy dos bien hambriados, güey, que me como los taquitos de suadero de una mordida, güey. Yo no, la verdad. Lo disfrutas, lo gozas más. Yo me lo voy comiendo normal. Y no me gusta que la comida pique, porque siento que se le va el sabor, te concentras en estar así, así, y no disfrutas chido la comida. No sé. Pero esta de la chela está buena, ¿eh? Sí pica, güey, pero está en el límite. No salvaje. Sí, se disfruta todavía. Bastante buena, güey. ¿Sí eres fan de los tacos de suadero, güey? Más de suadero que de pastor, la verdad, pero a veces hay un pastor que sabe rico. El suadero siempre rifa. Es muy raro que un suadero sepa feo. Sí, aquí en Los Chilangos está... Es muy difícil encontrar un más suadero, ¿no, güey? En eso todo sabe muy, muy verga y muy vara, güey. ¿Cuál es tu comida favorita de toda la callejera, güey, de toda la garnachera? Yo creo que sí los tacos. ¿Sí? Sí. ¿Y le entras muy seguido, güey, o cada cuándo así te vas a los tacos? Pues, es que, la neta, depende de la zona donde esté. Porque si están los tacos que más me gustan, pues ahí, si no, este, pambazos o tlacoyos o quepadillas o así, pero he encontrado varios lugares que hay tacos de pollo y me gustan más, la neta. A huevo, chingón. Y tus tacos acá, echándole el golecito a tu taquería favorita, ¿cuál es para que la digas aquí en el video? Mi taquería favorita. Hay uno que no tiene nombre, pero está sobre Avenida Rivapalacio, antes de llegar a la Pantitlán, allá en esa. Ahí por tu barrio, a huevo. Ajá. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Todas apenas les va bien y se cambian para allá, güey. Yo sigo en mi casa, güey. Toda la banda en corte, voy para allá. Ajá. No, yo no. Yo también me moví de mi cantón, pero no están allá, güey. Es que también a veces necesitas. Pero yo creo que no. Yo nací y crecí ahí en Bolívar y Obrero Mundial, en la Colonia Álamos. Ahí está chidito, güey. ¿Y por qué te viniste? Aguántame, déjame echar más alcita, porque está buena. Con permiso, con permiso. Entonces que me voy, ¿no? Porque dices tú. Ahí estamos. Ándale. Tienes ocho años, no tienes opción. Mi mamá te dice. Es momento. Tengo una mejor opción. Le dieron unas materias en la Universidad de Ciudad Nezaguay. Ah, no, mentira. Ahorita que venga la locura. ¿Qué? Que conté todo, güey. No mames, güey. Echa de la otra vez, güey. Este... No, pues es que ya estaba todo bien caro. Pero... Queríamos cambiarnos de casa y las rentas costaban arriba de mil nuevos pesos. Y acá estaban en 200 nuevos pesos. Ah, no mames. Estaba cinco veces más caro, güey. No seas mamón, güey. Ah, su pinche madre. Sí, ya picó después, eh. Y... ¿Cómo fue moverte de allá? ¿Cuántos años te pasaste para acá, güey? Para esa. El mero día de mi cumpleaños. No mames. ¿Fue tu regalo de cumpleaños pasar del segundo al tercer mundo, güey? Mi mamá me pasó al nivel, este... ¿Cómo se llama? Al siguiente nivel en Mario Bros. Sí, ya se pasó al siguiente nivel acá. Como que mira, de aquí para allá se pone más difícil la vida, hija. Es tu regalo de cumpleaños. Exacto. Que te aprendas a romper la madre. Ah, güey. ¿Y si sentiste como un cambio muy cabrón o... Para ti fue lo mismo, güey? Pues, creo que el cambio más fuerte fue que ya no veía, por ejemplo, a mi abuelita. Ajá. Como que sí extrañaba a mis primos, a mis tíos. Y, bueno, yo seguía saliendo a vender. ¿Qué vendías, güey? Felatinas y... Ah, güey, güey. Ya he escuchado. ¿Y qué tal tú, nada, los vendías o también entrabas al guiso? No, yo era como un viejo cochino. Mi mamá hacía todo y yo solo llevaba dinero a la casa. Ah, huevo. Está huevo. Mi mamá hacía todo en los poses y así con mi hermano y ya yo salía a vender. Pero también es de... Está difícil hacerlos, pero también es de chamba duro a vender, güey, ¿no? Sí, es difícil. ¿Cuándo ibas a vender eso? Cuando ya me cambié de casa cumplí nueve. ¿Entonces de morrilla vendías eso, güey? Sí. Felatinas. ¿Pero cómo era la venta? ¿Era de esas de vitrinita, güey? No. ¿O casa por casa? O sea, empecé desde más chiquita antes de los seis a vender en la calle. No, mamá. Pero allá, en Bolívar. Ajá. Y luego ya acá seguí. No, pues es que es difícil porque llevas tu charola. Ah, no, charolita metálica y aquí. Con una, no, era una charolita de plástico, me acuerdo, que alrededor tenía como onditas y hoyito en cada ondita, así, la charolita roja. Y este... Y salí ahí, y era difícil allá en esa, porque la neta en esa estaba todo muy barato. Sí. O sea, no era lo mismo, porque acá en Bolívar encontrarte una gelatina en un peso era muy barato, pero en esa no. Sí, en esa había mucha. De un chingo de competencia vendiendo la más vara, ¿no, güey? Ajá. O ponle tú no más vara, pero ya había, o sea, no era como que no hubiera. Entonces sí, estuvo más difícil, pero allá también pusimos nuestro puesto de frutas. Ajá. Entonces vendíamos cocteles chiquitos de un peso. No mames, güey. Naranja, jicama, pepino, zanahoria, limón y así, un peso. A huevo, bien vara, güey. ¿Tú siempre has sido citada del comercio, güey? Comerciante. ¿Hasta los cuantos años dejaste de ser comerciante, güey? Pues yo creo que nunca dejé de ser comerciante hasta apenas que empecé. Llegaba el Open Mike con su catálogo de Jafra, con su... No dirás de mamá, pero ahí nunca vendí nada porque todos se creen bien pinche ricos y millonarios. Ahí era donde tuvieras aprovechado de los güeros y venderlos bien pinche caros el cobertor Vianney, güey. Es también, mi mamá, no compran, se compran cosas en el Samsung y luego dicen, los traje de Miami. A huevo. Yo la vi barato al Walmart. A huevo. Yo creo que sí, apenas que empecé a ser ya más comediante y dejé de trabajar vendiendo cosas, pero yo tenía siempre como ropa viejero, mi maleta con chanclas, ropa, ollas, todo. Sí, todo un poco topperware, este... No, topperware porque es el territorio de mi mamá. Ah, no, sí, no puede ser competencia con la jefa, güey, no, te carga la chingada, ¿cómo crees? Sí, a huevo. Topper no. Y no sé por qué siento que tu jefa es de esas que no se le va uno vivo con el abono, güey. Como que ya se le están haciendo pendejo y al otro día la ves a la señora ahí a las 6 de la mañana fuera de tu cantón. Al que impaciente para que le... Y mamá decía, esa señora no ha pagado la escuela, pégale a su hijo en el recreo. A huevo. A huevo. Ahorita que estabas platicando, mencionaste algo de que ya que empezaste a ser más comediante, pues luego ya dejaste de vender, güey. Yo he sabido, y no sé si me lo contaste tú también, güey, me lo habías contado ya, de que tú tardaste un chingo de tiempo. No está mal decirlo porque Ahorita es una de las comediantes más verga en dar risa, güey. Siempre lo he dicho. Que a ti te costó la madre, güey, que tragaste mierda como pocos, porque ya eres como una, no sé, dos, tres generaciones arriba de la mía, como de Solín, Iván y todo eso. Y hasta después, güey, como que empezaste a reventarla bien risio, ¿no, güey? Y por biche perseverante, güey, o sea, no es como que pues seas mal futbolista y te aferres, o sea, o sea, seas mal, no sé, deportista o mal mago, güey, no sé con qué compararlo, pero subirte una noche y no da risa, güey, ya te replantea tu vida por completo, güey. Ajá. Ya dices, no, a la verga, ya no me vuelvo a parar ahí en la condesa nunca en mi vida, güey. Ajá. Y ¿cuántos años te aferraste? Tres años. Pues sin reventarla, güey. Pero, o sea, ¿si dabas tus risitas de pronto o qué te hacía aferrarte, güey? Lo que pasa es que... O que fallaba, más bien. Yo no, yo no decía groserías. O sea... Que seas bobo, hola, bobo. ¿Cómo estás, tontín? ¿Cómo? Cáspita. Recontra cáspitas. No, a ver, lo que pasa es que yo normalmente cuando platico lo hago así, como ahorita. Ajá. Y de pronto, si quiero, digo una grosería. Pero desde que empecé de maestra, siempre fui maestra de ceremonias en la escuela. Ajá. Entonces, el asunto era que me daban el micrófono y yo sentía esa situación como de... Estoy casi de, buenos días, estimados padres de familia, ¿sabes? Cuando estabas en el open mic, sentías igual que en la ceremonia, güey. Como que no podías faltar al respeto y acá. Exacto. Entonces, yo quería cotorrear como lo hago normalmente porque mis chistes... Cuando yo empecé a dar más risa, pues gracias a Dios fue porque a la gente le gustaban los chistes, pero ni siquiera fue porque hubiera cambiado radicalmente. Solo fui yo misma en el escenario. Sí, sí. Ah, exacto, güey. A huevo. Eso era lo que te faltaba nada más. Yo estaba muy retraída porque decía, no, es que, ¿qué tal si digo algo y la gente se enoja? O ese nervio que tienes de nuevo. A huevo. Cuando eres nuevo te da miedo todo. Sí, güey. O sea, si alguien te dice... Y piensas cualquier palabrita que vas a decir, anotas cada... Yo anotaba hasta cada güey qué iba a decir ahí en el escenario. O sea, como que trata de ser muy cuidadosa, güey. Exacto. Entonces, yo tenía nervios porque decía, es que seguramente, este, si digo algo y se enojan, se pueden salir o se pueden ir o ya no les va a gustar o no sé. O sea, tenían mil ideas en la cabeza. Y ya de repente, un día me subí porque me fue a ver una amiga de la secundaria. Y como que verla me dio mucha seguridad. A huevo. Aparte, voy a decir algo muy cierto que seguramente tú alguna vez sentiste. Ah. También depende mucho de con quién te juntas cuando haces comedia. Eh... Porque... Sí, sí, un poco, sí. Sí, güey, sí. Hay banda que te ayuda un buen y con la que te sientes bien. Sí, hay banda que te estanca, la neta, güey. O sea, como que te trae mucho a su pedo. Yo he notado al menos en el stand-up, güey, que hay banda muy como de... Pues, a mí no me va chido, güey. Como que voy a tratar de que la clica con la que me junto le vaya igual que a mí, güey. Y pues, está de la verga, mi madre, ¿no? Y... Es esa banda que generalmente está como hablando mal de otra banda. Es esa banda que pone pretextos cuando no dan risa, güey. Ah, no, pinche público, está bien pendejo aquí, güey. Pues, no, no, güey. Siempre cuando uno se sube, ¿no? La risa es culpa del que está arriba, chica. Justo. No hay nadie más, güey. Y te juntabas con esa banda que le echaba la culpa al público, güey. Me juntaba con la banda que solo ellos pueden dar risa. Ah, ya, ya. Sí, sí. Y... Como que tú llegabas con cosas... Oye, traigo este tema o así. Ay, eso está bien pendejo. Eso ni al paso. No, pues, no, güey. Eso no da risa. No, pues, te frena bien ese, güey. Ajá. Y luego, pues, son tus compas, ¿no? Con los que estás acá detallando lo que vas a decir antes del escenario, güey. Sí. Entonces, yo estaba muy insegura. Y el día que fue mi amiga, como que yo sentí esa... Pues, sí. Ese apoyo, güey. Ese apoyo, esa confianza de ser como soy sin que alguien me dijera... Ay, ¿eso qué? O eso ni siquiera está bueno. Sí, sí. O ¿por qué no hablas mejor de otra cosa? Sí. Luego, eso pasa, güey. Cuando vas a tallerear que traes chistes nuevos y... Ah, mira, tengo este tema y acá y acá y acá. Güey, mejor, ¿por qué no hablas de esto? O sea, el tallero es para que me ayudes a aportar algo de lo que yo estoy hablando, güey. No para que vengas a imponer acá tu... Tu chiste que... Bueno, te voy a decir que yo hasta la fecha... No, hombre. No, no. Hasta la fecha, ¿qué? No, hombre. No existe ya ahí. Generalmente, esa banda no dura mucho, güey. Yo hasta la fecha no tallereo. No, no eres como de nada. Pero, ¿en ese tiempo lo hacías? Cuando tu mamá lo hacías y ya descubriste que eso no es lo tuyo. No, no precisamente porque yo diga... Me lo dijeron nada a propósito, sino que me quedé como con ese trauma de... Sí, güey. Es que ya no confío, chido. O sea, por ejemplo, si un día te ve y te digo, oye, güey, ¿qué es este tema? Yo sé que tú me vas a decir... No mames, Alex, estás loca, güey. Eso no va a jalar, güey. Eso es mi mamá, Alexa. Yo no sé cómo piensas en eso. Yo sé que no me dirías algo así. Sí, pues... O igual con la banda con la que trabajo, tampoco. Sí, sí. Pero sí hay gente, la neta, que en lugar de aportar, son culeros. Sí, güey. Entonces, a partir de ahí, yo ya no tallero nada. Si es pendejo, ¿sabes dónde lo descubro? Con el público. Ahí te das cuenta, güey. Si no se ríe, yo aguanto el putazo. Si ya lo dices, ya nada más te quedas así de... Bueno... Bueno, hace todo lo que tenía para probar. Oye, llevas 10 segundos. Sí, es todo. Es todo lo que tenía. Es toda la mierda que pienso. A huevo. No, pero también, ¿qué? Siento que lo que me pasó a mí me sirvió mucho porque yo valoro todo. Sí, güey, sí, sí. Todo lo que va llegando, la neta, digo... Qué chingón, güey. Ya, o sea... Y ahorita, ¿cuánto tiempo para qué ya sentiste como que eras verdadera comediante, güey? ¿Como que era verdadera comediante? Ajá. Desde que ya no tengo un sueldo de maneta. Ya, ya que... Desde que ya ganas de... Vives de pura comedia y dijiste, ya... Ahí sí, ya digo. De veras, güey. Ya soy comediante. A huevo, qué chingón. ¿Y eso tiene qué? ¿Hace cuánto el año que te saliste? Un año. Pero también hubo un tiempo antes que... Seguía siendo Mayra, pero ya más como por el cariño a los moros que por lo que te dieran ahí, ¿no, güey? Sí, la neta, luego me salía más caro presentarme a trabajar. Sí, güey, ¿no? La neta, porque... Pues... Es algo muy sabido. Los maestros no ganan tan chido. Puedes compartir. Paguen más a los maestros. Los maestros sostienen este perro para ahí. Sí, güey, a huevo. Y más acá maestros como la Alexa, que se la rifa. Hay unos maestros, la neta, que no valen verla. Tú dijeras, Alexa. Yo tengo unos maestros que no valen verla. Órale. Sí, va, pero educo a los morros también. ¡Pero y las que no! ¡Pero y las que no! ¡Pero y las que no! ¡Ay, güey! Ahí anda. Oye, Alexa, ¿nos puedes compartir cuánto es el... Pues como... ¿Cuánto es la raíz cuadrada de... ¡No! No sé, no me la sé, dices. No me traía preparada. ¿El salario que gana un maigüe, un maestro? Mira, yo te voy a decir que estuve ganando 2,500 a la quincena como 7 años. 2,500 a la quincena, 1,250 a la semana, güey. Que ahí se te va pasajes, comida, güey. Y si tienes chavos, hasta tienes que conseguir de otro lado, ¿no? Para armar la peso, ¿no? ¡Mam, está bien cabrón, güey! ¿Por qué crees que trabajaba vendiendo un montón de cosas en tiendas de ropa? Sí, pues sí. Y todos los maestros han de ser así, ¿no, güey? Sí, han de ser así. Tener segundas chambas o doblar turnos, güey. Va a ser un chingo de cosas extra, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que los afortunados son los que tienen doble plaza, porque por sí tener una está difícil. Los que tienen dos son así, los bendecidos por Dios, pero son unas friegas bien buenas. Sí, es todo el día pasártela ahí, güey. Y me da tristeza, la verdad, porque sí, los maestros trabajan muchísimo. Desde la mañana hasta la noche, ¿no crees que salen de la escuela y se acabó? No, tienen que hacer, preparar materiales, preparar clases, leer, seguirse preparando ellos. Pero la neta, la neta, la neta, ¿todos los maestros sí hacen eso, güey? ¿O la mayoría o qué porcentaje podría decir que lo hacen y a cuánto les vale? Mira, yo te diré, hay gente que me cae gorda, pero no por eso dejo de ver que sí son buenos maestros. Que son buenos, a huevo. Pero son más los buenos que los malos? Sí, son más los buenos, pero no. A huevo, qué chido. La neta, sí, porque si no, yo te aseguro que si todos los maestros fueran como a veces la gente se imagina. Sí. Si estamos en la situación que tú quieras en el país, estaríamos todavía peor. Estaría peor todavía. Sí, y que no es como que, pues, ganen los millones, güey. No, o sea, yo soy un maestro culero. O sea, si no les latiera tanto, güey. Si no tuvieran tanta vocación, mejor estuvieran en Sabritas ganando el doble, güey. O en otro, de taxistas ganando más, güey. Ah, fue la señora de los sándwiches. Sí, güey. La de la fruta. ¿Qué chicas? La de la cooperativa. No, la verdad es que los maestros son gente muy trabajadora, que le echa muchas ganas, que todo el tiempo está pensando cosas nuevas para la escuela. Y creo que sí es una de las profesiones más bonitas. O sea, te llena en muchos sentidos, no solamente en el económico, no, pero en todo lo demás, la neta, sí, eso sí está bien bonito. Y sí, son personas, bien, en todo lo que hacen, le ponen mucho esfuerzo y además, a pesar de que a lo mejor el sueldo no es tan bueno, tampoco los ves todo el rato como ofendidos. Ah, ya, ya. Pero sí hay algo importante que yo creo que muchos maestros se desaniman. ¿Pero qué es lo que los desanima? Porque a veces le echas muchas, muchas ganas y los papás son como son. Sí. No hay tantas oportunidades de hacer un montón de cosas a veces como quisieras. Y tú a veces, aunque no lo compartes, llegas a entender por qué ciertas actitudes. Sí, sí. Pero hasta eso, pues la neta sí, yo no cambiaría por nada mi historia como maestro. Qué chido, güey. Pero como que cada vez, no sé si eso ya ha existido desde siempre, güey, pero cada vez los papás son más de mandar como a la chingada a los maestros, como de quitarle valor a lo que hacen los maestros y como que abogaron un chingo por el morro, que son desmadre, y así como cada vez eso... Bueno, los tipos de mis jefes, tías, yo recuerdo que decían, no, había papás que le decían, no, maestra, si este güey se porta mal, póngale un vergazo, que tal vez estaba mal. Pero, este, ahora ya es todo al revés, de que tantito que el maestro te diga que te alce la voz, dime y yo le voy a parar de culo a ese pinche maestro. Sí, porque aparte hay maneras de manipular todo. O sea, yo puedo traer a un niño aquí y decirle, ¿qué te pasó? Y que está llorando y que diga una historia completamente distinta y grabarlo y hacer cosas, ¿no? O sea, yo puedo traer a un niño y que haga eso. Sí. Y antes, pues no, pero creo que siempre, al menos yo, lo que siempre pensaba era, no importa lo que pase porque aquí estamos, 24 niños, 25, 30 los que tengas, son testigos de todo. Sí, sí. Y los niños no mienten. Los niños no dicen mentiras. Entonces, ¿saben qué pasó? Eso era lo que a mí siempre me tenía tranquila, yo decía, aquí estamos todos y a los niños se les puede preguntar siempre todo. Y yo sí aconsejo que los papás no le quiten la autoridad a los maestros porque al rato ni a los papás van a obedecer. O sea, a mí me ha tocado casos bien tristes donde de repente me encuentro mamás que me dicen, maestra, es que, pues, mi niño ya cayó en esto, ya cayó en aquello, mi niña en esto, mi niña en el otro. ¿Y por qué? Porque a veces no queremos que nadie le llame la atención, pero tampoco nosotros lo hacemos y luego ya tenemos ahí puros lalos, Elisa Rarazzi y Alexas que no me decen nada. Aquí está, aquí está, se me atoró la pinche. El pinche taco, Alexas, ¿sí? Puros ahí que no. Sí, la neta, sí, cada vez valiendo verga por todos lados, sí. Pero mira, salud. Pero saludcita, sí, ya van a seguir los chingazos muy fuertes aquí mejor. Ya provechito, banda, saludcita. Mis Mice, hubo un gran tour gastronómico aquí con mi comadre, la Alexa. Estuvo muy chido, güey, muchas gracias. Estuvo bien bueno. Aquí en nuestro Balbuena, ya vieron todo lo que pueden comer. Y, pues, ya saben, aquí dos, tres historias bien chingonas que nos contaste, güey. Muy rifada, mi Alexa, qué chingón. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. Yo me quisiera quedar otro rato, pero voy a ir con Chela. Porque abrimos Tinder y la de acá. Salieron varios. No, de acá está Cuernavaca. Entonces, sí, sí. A huevo, a huevo. No, como tú dijeras, íbamos a estar de un lado a otro. Con la compadre Chela, güey. Estoy piando, ¿no? Güey, muchas gracias, güey. La banda ya te andaba pidiendo mucho del canal. Yo creo que les va a gustar mucho este video. Qué chido, eh. Muchas gracias. Y, pues, ahí nos seguiremos topando. ¿Y dónde te puede topar la banda? Aparte de redes sociales, ¿tienes shows próximos, güey? ¿Dónde están saliendo? Aparte de barriendo mi calle. Ah, aparte de barriendo tu calle, güey. Pues, estoy en todas mis redes como arroba, soy muy necia. Ahí próximamente, si Dios quiere. ¿Por qué será? ¿Por qué será esa perra? No, pues, próximamente vamos a anunciar gira. Entonces, espero verles por ahí para... A huevo. Ahí la van a anunciar en todas sus redes. Y he visto que en YouTube andas subiendo algo ahorita o en él? Estábamos subiendo cosas a YouTube, pero vamos a esperarnos para sacar algo chidito. A huevo, qué chingón. Por ahí, luego apareces de pronto en Instagram que andas acá dándole recio. Ahí seguido andas subiendo de todo. En Facebook y acá en Facebook. Y también, de repente, ahí ando, este... Pues, ayudando a las señoras en los rezos. A huevo, andas en los rezos, güey. Rappiando y todo. A huevo, mi Alexa. Qué chingón, güey. Gracias. Muy verga el desmadre aquí con la Alexa. Cáiganla aquí al Metro Balbuena. Sigan a la Alexa. Síganos a nosotros, cabrones. Síganos. Vamos a andar acá teniendo shows próximamente. Acabamos de sacar uno. ¿Y qué creen? Ya se la pelaron, güey. Ya sí, ¿no? En corto. Pero ahí, igual, si tienen suerte, todavía alcanza para el siguiente. Vamos a sacar otro show más aquí en CDMX porque la bandita está pidiendo. Y de ahí, va todo México chingado. Ya se la saben. Síganle echando el certificado de humildad, Bismay. Cámara. Pura humildad aquí. Pura humildad. Pura humildad. Pura humildad. Que se sienten que aquí anduvimos. A huevos. Sí, todos tus top seguidores. Escuchen acá. Y este molesto con la Misha, ¿no? De lo que dijiste que íbamos a ir, Misha. Pero... No traigo ni boleto. Puta madre. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te den? Mira, si quieres, ya sé. Ahorita que cuando menos se den cuenta le decimos a Chela que acá con... Qué sé, qué sé. Yo, pues si quieres para el otro te invito un show y ahí vas gratis. Para que quedamos amando. Sí, güey. Me late. Pero que sea en otro Kinder. Otra en Kinder la hueva. Otra en Kinder la hueva. Me late.